Así es, acompañando a la Intendente acá en Barranquera, el cierre de cultura, todo lo que hacen en el año, todas las cosas en folclore, las artistas, y también homenajeando a Francisco Ferrer, un escultor que hizo mucho por Barranquera, bueno, cerrando un año con muchas cosas en la parte cultural. Así que muy contenta, contenta de estar en la Municipalidad Barranquera cerrando todo lo que sea cultura. Bueno, es muy importante para mí como presidente del Instituto de Cultura estar en este homenaje a Francisco Ferrer, que fue un ícono de la cultura del Chaco y un gran colaborador, un hombre que ha hecho por la escultura de la provincia, creo que la ha hecho, así como la Andricina en la narración, Francisco Ferrer, el hombre que ha llevado la escultura a toda parte del país. Y en nuestra provincia no debe haber plaza o lugar que no tenga una escultura de Francisco Ferrer. Y me tocó acompañarlo, si bien nos conocemos desde muy joven, yo inclusive soy mayor que él un año, él emigró de nuestra zona, yo de Villanjla, el de Villa Berté, y luego en el afán de estudiar, primero estuvo en Resistencia, se capacitó en Buenos Aires, después vino a enseñarle a todos los chaqueños, de una forma muy bohemia, pero todos aprendieron algo con Francisco, y bueno, este homenaje es una pequeña caricia al alma, a los hijos, a los familiares que hoy estuvieron acompañándonos. Seguramente se le debe un mayor homenaje en lo que debe ser la Bienal de la Escultura para la próxima. ¡Gracias!